¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a pasar? Hay bobo en el lobby ¿Por qué tú no lo has sometido? ¿Por qué se le excusa de todo? No, nunca, realmente A mí en lo particular No me ha interesado Te dije la excusa total Sí, pero no lo clave así, Condesa Comenzando Mi gente, denle like, suscríbanse Denle like, suscríbanse, comente Mi gente Ayer tuve un encuentro Muy espiritual Donde el chocolate me quería corregir Y yo, después que Mientras ustedes estén viendo ese vaso Así, ese vaso azul Quiten el video Porque no les va a gustar lo que yo voy a decir Todos ustedes que estén Mirando, ahora mismo este vaso Mírenlo ahí, azul Quiten el video ¿Cómo es que decía Fadul? Quítenlo, llévense de mí y quítenlo Vamos a comenzar Sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es maldito payaso! ¡Ay! Mi gente Hoy voy a hablar Yo sé que ustedes lequillan Que hablen de Marca País A ustedes Que siempre me comentan ¡Coño! ¡Pero sin más plazo! ¡Sí! ¡Va, va, va, va! ¡Sin Santiago! ¡Tú no vas! ¡No voy a seguir hablando! A mí me dice lo mismo de Amelia ¡Tranquilo! ¡Ah! De Amelia y de Vitaly también Que tú no te callas con mi Comencemos Y a Santiago le dieron una clava esta semana Vamos a poner tres gentes consecutivos Consecutivos él mismo Y después hablamos Comencemos primero con tu jefe Por el cual te sacaron Te sacaron aquí de la emisora por él Tú lo sabes Lo voy a poner ahora Escucha a tu jefe Quien te sacó de la emisora Dijo Si chocolate está ahí No estoy ¿Cómo? Porque él no sabe de música Él no sabe de música Porque una cosa es tú Hablar Tener historia Tener criterio Para analizar A lo que sabe De chisme De escándalo Y de parándoles Y de crear controversia Pero de música De criterio De analizar las características De un rapero De métrica La forma en que tiene el delivery La métrica La forma en la que el flow El estilo Él no sabe Por eso Ok Ese fue el primero ¿Verdad? Ojo Ese tipo Le faltó hasta bailar Brea amigo No le digas Ese tipo a Brea Ok ok Brea Ese gran comunicador Brea Así y así no Eso no te lo voy a permitir Ni si lo vuelve a Además Si lo vuelve a hacer Porque él está ahora En otra emisora Si te antoja de ir para allá Y sacan a este personaje De ahí Soy No grato conmigo ¿Sacar a quién? A ti ¿Cómo te sacaron de allá? ¿De dónde vi? Ustedes sacan de Nueva York Esa droga que tú te estás metiendo En esta fuente Te haciendo daño Eso demuestra Que Cho comete mucha presión Si para yo estar en un lugar Tienen que sacar a alguien Bueno Y si él está primero que yo ¿Verdad? Uy Escuchamos a Brea Escuchemos a otro jefe tuyo ¿Qué hago? Que dijiste anoche Hablando mierda De este En el caso mío Dije tu jefe Tú sabes Que estando de Granado Como yo estaba hace par de años Tú te sentaste conmigo Y me pusiste una vaina en blanco Y yo te dije que no Ahora yo estoy ready Va a frontear con lo que tú podías hacer Embullarme Que no me embullaste Imagínate ahora papi O sea Sion Santiago Es el segundo Vamos con otro mapa Este es el jefe tuyo Choco dice que él es socio de Santiago Bien amigos míos Escuchen este Para que ustedes vean quién soy yo Santiago Toda la vida Me ha aqueroseado Y yo Como soy amigo del amigo Como él dijo Yo sigo siendo amigo de él Y ahora Hoy Masoquiste lo que tú eres Hoy dos mil Veinticuatro Veinticuatro Y así que le hago Yo sigo siendo amigo de Santiago Santiago toda la vida Me ha aqueroseado Y Santiago ha tenido Conmigo Se puede decir Se puede decir Como un pequeño dolor Porque yo Donde llego Soy la luz De la fiesta Imposible No ser la luz Con esa energía Y rompiendo sillas Y esa boca Llegó la vaina Es el maestro Llegó la grasa Imposible Es real Es real Yo me sentía así como Como que algo Como que Como que Un espíritu Como un espíritu Cuidado Se le montan ahí No pongas eso Rápido Oye Pero el jefe Es tuyo Y el jefe Estaban duro Ahí tirándole Claro Porque si Brea Es jefe de él Y el jefe mío Claro ¿Qué usted Opinan de Brea? ¿Santiago sabe de música O no sabe de música? Mira Lo que yo opino Es lo siguiente Porque también vi Que Santiago Puso algo Al respecto Yo opino Que ninguno De esos Tres Ni Santiago Sabe Tres carajos De música Te voy a explicar algo Brea sabe analizar música Gracias Brea es tremendo entrevistador Brea es tremendo Locutor Pero ninguno De esos cuatro Vamos acá a Cristen Cristen no está ahí Cristen fue un comentario No pero uno a uno Para yo Ok no 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 Porque van roleados todos Ya Dime cuáles artistas Cualquiera de esos cuatro Ha Pegado Número uno Dime cuál Artista Cualquiera de esos cuatro Incluye A los cuatro eh Ha tenido la visión De decir Ese tipo Va a ser duro Dime Cualquiera de esos cuatro Cual ha Ha tomado un sencillo De un artista Y ha dicho Vamos a meterle esto Que esto va a ser un éxito Ninguno De los cuatro Tú te estás contando Ahí también No Yo te estoy contando De esos cuatro Ah ok Cuando lo intentó Fue intento fallido Con Mark B Óyeme Mark B Y Mark B Es tremendo artista Ojo Mark B Es tremendo artista A Mark B No le ha convenido A nivel de que Él hace muchas fiestas Todavía Mark B Hace fiestas Ojo No te confundas Segunda voz Ahora Es lo que es Segunda voz Claro que va a ser fiesta Con el artista Del otro No 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 Pero fue el Después él fue solo Él es mejor entonces Como segunda voz Que como artista No Pregunto No afirme nada Pregunté Te estoy diciendo yo Dale Mark B No le combino En cierto modo Irse del lado de Santiago Al cien por ciento Así ¿Por qué? Porque obviamente Con todo y tener Una plataforma masiva Yo quiero que tú me menciones Un artista que Santiago Ha pegado Espérate Quiero que me menciones Un artista que A ninguno Quiero que me menciones Un artista que Luis ni ha pegado A ninguno Y quiero que me menciones Un artista Ah no que el maestro Lo que dé números Bye Sí Ok Para ti Santiago Yo te voy a decir algo Con respecto a eso Que tú estás diciendo Santiago Puede que Puede que no lo pegue Pero de realidad Está a decir Que Santiago Mi amor Cuando menciona a un artista Y lo lleva y lo sienta ahí Coge bastante Envergadura Negativo Cuando Santiago Llevaba artistas ahí ¿Cuál? Mencióname uno Por lo menos cogía más Cuando él apoyaba A los artistas Que si lo hubiera llevado Apoyaba a los artistas ¿Cómo? Se lo hubiera llevado Llevándolo a su plataforma Llevándolo a su plataforma La cual tú no quieres Pero y el cherry Se pegó Porque estaba en la plataforma De Santiago Sí No señores Por Dios Para mí sí El cherry se pegó Por lo que era Por los disparates Ok Eso fue el sonido del cherry Pero el sonido musical Del cherry No fue a raíz De la plataforma Pero la loquera Y todos se hicieron visibles Lo único que se ha hecho ahí Y Brea lo dijo Bien dicho Lo único que se ha hecho ahí Es chisme Y crear situaciones Ahí no se ha hecho A nivel de artista De artista De artista No se ha hecho nada No se hizo nada Con Dova Montana Por ejemplo No se ha hecho nada Con Químico Ultra Mega No se ha hecho nada Con Secretos No se ha hecho nada Con Nadie ¿Con cuál artista? Pues llama a nadie Estamos hablando de música ¿Verdad? Chocolate Radio Choc Es la música Que estamos hablando ¿Verdad? Pero él es productor Choco Es lo que tiene Una plataforma Para chisme Es lo que tiene Una plataforma Para llevar gente Y apoyarla Ahora te voy a decir Entonces lo que Brea Entonces lo que Brea Dijo Es puntual El maestro El maestro productor Ninguno son productores Espérate Dale, dale Ninguno son productores Y si a eso vamos Y si a eso vamos Dentro de eso Que él mencionó El que te puede dar Más envergadura Es Santiago Por la plataforma Entonces ahora Yo te voy a decir Explícame algo Explícame algo ¿Por qué tratar De bloquear A los artistas Que tú no ayudas? Por ejemplo Me extraña Porque tú Viste que él no ayudaba Entonces si él no ayuda No puede bloquear No, él bloquea Pero no ayuda Ojo No te confundas con algo ¿Cómo? Él bloquea Pero no ayuda Porque bloqueó a Menazi En un momento Que ya no se habla de eso Porque ya se sanó la herida Es una cosa A secreto también Que ya no se habla de eso Porque se sanó la herida Es una cosa Y han habido Muchos otros artistas Que han sido bloqueados Porque él No tiene la capacidad En este momento todavía No ha probado La capacidad De pegar artistas Pero sí de bloquearlos Pero entonces Él tiene fuerza Porque si él no tuviera fuerza No tuviera fuerza Para bloquear Escucha lo que estoy diciendo Escucha lo que estoy diciendo Deja que cambie su discurso Dale No, ningún cambio de discurso Escucha Ahora tú tienes Sería en los oídos Oye Oye, antes de Oye, escucha usted Dale, ven Para darte otra vez Escucha usted Uy Yo le dije a usted Porque usted Usted dijo Usted dijo Que él no había ayudado a nadie Y que sentarlo ahí Estoy hablando de ayudar No de desayudar Cuando tú bloqueas Tú desayudas Dale Permiso Pero déjala hablar Mi amor Usted dijo Que él sentaba A quien él le convenía Y a quien no Lo bloqueaba Entonces el que él sentaba Lo ayuda Su plataforma Tiene alcance Nadie está hablando Del alcance Vuelvo y te reitero Déjame ponerte en contexto Tú puedes poner lo que puso Brea Dile lo que dijo Brea Bueno Pon lo que dijo Brea Por favor A mí me importa un bledo Lo que dijo Brea Porque él tampoco es productor Pero yo tampoco soy productor Pero yo te puedo mencionar Tita A los cuales yo le he dado las manos Que han sido estrellas Y tú lo pegaste No, no Ah, pues tú tampoco Claro que sí Formé parte de Se ve el culo Puedo hablar Puedo hablar Tampoco lo pegaste Ozuna, si tu marido no te quiere El primero que suena esa canción En Estados Unidos fui yo Ni en el redé sonaba Ozuna Señores Ah, pues entonces el hecho Espérate, voy para allá Está bien, vamos Entonces el hecho Entonces el hecho Mi amor Si eso eres tú Que sonaste una canción Que no tiene ni un cuarto De los seguidores Que tienen a los foques Imagínate que a los foques Subo un corte De una canción En su página Y en su plataforma Lo ayuda más que tú Lo pega más que tú Escucha esto La exposición Ok Ah, pues me la diste Escucha esto No, escúchame La exposición Dale Escúchame, escúchame 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 Cuando Santiago ha agarrado Un talento De la nada Ajá Lo ha puesto allá afuera Y ese talento Ha explotado Dime cuánto Santiago se retiró Respóndeme a mí A más bonita Pero va a seguir tú Pero va a morir Va a seguir tú Santiago se retiró Apoyador que lo malhecho También Santiago hace mucho Se retiró de eso Lo que Brea dijo Está bien dicho Por gente como esta En lo que concierne a Santiago Ahora Que Santiago ha sido Extremadamente exitoso Creando figuras Santiago ha sido Extremadamente exitoso Ahí sí Ajá Pero no le hablan de No, de música no Voy a hablar algo De música no Mira Un solo movimiento Que fue el álbum de Santiago Ese álbum estaba Estaba supuesto a ser El álbum Más robusto Más fuerte Por la cantidad de artistas Y la calidad musical que tenía Y se desgranó ¿Por qué? Porque Santiago Coño No pega al titano Joda Aprendan Le da conocimiento Oye Le da reconocimiento Le da reconocimiento Ya, ya, ok, ok Ey, ey, ey Ese es mi opinión Pasen la tormenta Puedes tener Él no quiere admitirlo Dice que Dice que Él pegó al tit Dice que Él Osuna Yo sé Osuna no No ha sido Osuna Musicólogo El libro Ay, sí Musicólogo El libro También al mayor Se le dio un apoyo La máquina de hacer artista No, la máquina De cotorre De Cicrou Ey, ey El amigo tuyo De Cicrou Ya, ya, ya Condesa, lo clavaste Está todo bien Ningún clavo nada Demostrate que no sabe Ni un coño de música El que no sabe eres tú Ok Eh, porque Ninguno de los medios O páginas Están hablando Eh, eso ya Ustedes me tienen halto Eso me lo manda Todo el mundazo Y me dieron un dato Y le voy a explicar Por qué Santiago Matías No está subiendo Live A su canal grande De 5 millones de suscriptores Oye Viven aquí Voy aquí Eh, ponme eso ahí Por favor en pantalla Producción Ahí ustedes ven Que el último Live Live El último live Que subió Santiago Matías Hace dos semanas Atrás Ajá Que fue con tu jefe El jefe de jefe El alfa el jefe Eh, después de ahí ¿Eso fue live o eso fue? Eso fue un live Fue un live Pues supuestamente fue un video Que se grabó Y después lo tiraron como un live Eso fue lo último Que se tiró ahí En ese canal Pero Santiago se le ocurrió La brillante idea De hacer un canal Que se llama Los Iluminados Supuestamente para desahogo ¿Qué mente más maestra? Donde, donde ese canal Solo era para hablar Temas Que Él quiere hablar Y que gente como Chocolate Que si lo tienen en una cabina No deja hablar Ni fluía el otro Eso fue lo que él dijo Oye, no mencioné tu nombre Pero tú eres un Vítalo Entonces O un DJ Nabil Entonces No lo dejan hablar Y todo ese canal Era para Sus Iluminados Pero Oh Cáspita Oh, cáspita Resulta Uy ¿Te gusta el análisis? Tú ve Dale Resulta Pome eso ahí Pome eso Es el canal de Los Iluminados Que te están Están viendo ahora mismo Estoy ahí Resulta que anoche Crazy Design Estaba en el canal De Los Iluminados Así es Sí Resulta que había Un Dream Team Hace un día atrás Donde estaba Sujeto Oro 24 En el canal De Los Iluminados Pero estaban Déjenme ver Sí, eran el de Los Iluminados Que estaban también Sí, en la cabina Todo el mundo Todo el mundo Por supuesto Bueno, ahí están viendo Que los últimos 5 o 6 videos Se han tirado En el canal De Los Iluminados Claro Pero no El Iluminado solo Iluminando a este público No Los Sino Los Iluminados Oh, wow Me dicen Qué maldita reducción Dicen En la calle Que lo que no te mata Te hace más fuerte Nuestro querido Santiago Matías Tiene Supuestamente Santiago Que tuve esto Y me viera a joder Mi azarame Supuestamente Usted, Santiago Matías Tiene dos strikes Al tercero Para el que no sabe Los strikes Son cuando tú comete Una pequeña falta en YouTube O una grave falta en YouTube Igual que jugando béisbol Tres strikes Y lo poncha Y poncha Entonces Supuestamente Santiago Tiene dos strikes Todo eso Porque gente como Este pendejo Que lo dijo hace mucho Este no Ahí hay que darte la razón Sí Estaba metiendo Una granja De gallina Vaca De todo En el canal grande Y le mandaron Eso dos strikes Él paró Se hizo otro canal Que supuestamente Era para hablar El solo Desahogarse Pero ahora resulta Que todos los videos De a los focos Radio Show Se están tirando En los iluminados Señores para más entendimiento Porque habla con palabras llanas Porque tú me estás aquí Como el teorema de Pitágora Para más entendimiento Espérate Para que pueda entender Yo lo hice detallado Técnicamente Pero esta señorita Ya lo va a platanar A platanar Somos live Que se metían en 400 mil De un momento a otro Que una semana Eran 100 mil Somos 400 mil Y después 400 mil ¡Llamada millonaria! ¡Uy! Pasaban hasta 48 horas después Si habían 400 mil gente En un live Después de eso No habían subido Ni 50 mil más Que me acabaste Cuando yo lo dije No, yo te dije En aquel entonces me acabaron Discúlpate públicamente No, te la estoy dando Pero pídale una disculpa Te la doy, papi Dale, mira Eso le encanta Te la di El punto es Cariño ¿Qué esto quiere decir? Te dijo cariño No significa que te va a clavar ¿Qué esto quiere decir? Que todos estos Views Que se veían En los queridos live Que se daban Eran Fakes Sí, supuestamente Supuestamente Una granja Entonces eso puede ser De los strikes Que tiene Y por eso se inventó ¿De lo qué? De los strikes Que tiene Por eso se inventó Un canal de lo iluminado Que ahora son los iluminados Son muchos Y ahora son muchos Porque por si le tumban El otro canal Queden los iluminados Pero él no aprendió Y ayer Porque al alfa le pasó algo similar Ayer ¿Qué pasó ayer? Nuestra querida Vitaly ¿Se acuerdan que en el otro Ya va a sacar Una conclusión En el otro canal Déjemola a ella En el otro canal Eran Somos 400 mil En el de lo iluminado No se dice nada Es un grillo Nada Ya no queda nada Ayer Vitaly Se supone que si yo Te sigo a los folks Y tú anuncias un live Lo mismo 400 mil Que te ven en un canal Por lo menos 200 Por lo menos la mitad Por lo menos 100 Van para el otro Para apoyar Íbamos por una hora Casi en el live Y salta Vitaly Somos 50 Y él Pero y esta tipa O sea No se quería Que se dijera Cuanto iban ¿Por qué? Porque esos son Los reales views Ay Esos son los verdaderos Como Anuel Real Que tienen Los iluminados Los iluminados Así es Así que aplauso para mí Para ti Buena conclusión Reportando Obanda Camilo Ey Vamos a reglazo Para todo el que pregunte ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo sé Supuestamente Le metiendo el trail El tipo tiene que cuidar Su canal El grande Queremos que Santiago siga Por lo menos 100 años más Y después hablamos Sí Protege ese canal Santiago Por favor Y síguelo iluminado Mira en mi casa Hay 10 dispositivos Inteligentes Yo lo voy a aprender Todos por ti Santiago Porque si tú te vas Nos vamos todos Santiago Sin ti Se hunde este país Santiago Sin ti Se hunde este país Que se hunde este país Que se hunde este país Que se hunde este país Gracias.